Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas a esta edición de Mediodía de Noticias 12, correspondiente para hoy viernes 6 de agosto del año 2021. Les saluda Gabriela Solorzano en nombre de nuestro equipo técnico y periodístico que hace posible que Noticias 12 pueda llegar hasta sus hogares. Saludamos a las personas que nos están viendo a través de nuestra transmisión en vivo en Facebook y las demás plataformas digitales, los invitamos también a compartirla. De inmediato con nuestras informaciones, autoridades de migración retienen el pasaporte en el aeropuerto del secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, Marcos Carmona, e impidieron que saliera del país por una supuesta orden superior. El día de hoy me presenté a eso en las 7.45 en el aeropuerto internacional. Cuando me encontraba haciendo fila, vi que se acercó un oficial de migración y me requirió el pasaporte. En ese momento pensé que era un chequeo rutinario, pero en ese momento me señala que lo tenía que acompañar a la oficina migratoria. Yo le explicaba cuál era el motivo del acompañamiento y por qué él estaba, que me trasladara a la oficina. Él solo dijo, acompáñame, por favor. Entonces yo esperé un par de minutos, hice un par de llamadas a la oficina para que tuviera el conocimiento de lo que se estaba presentando en migración y me movilicé a la oficina de migración y ahí en una forma prepotente el funcionario de migración me dijo que no iba a salud del país porque tenía detención migratoria. En su momento le señalé que si había alguna orden judicial o que si había algún proceso en mi contra en el cual él me decía que no tenía conocimiento de eso, que él solo estaba cumpliendo instrucciones de la dirección superior. De tal manera que se retiró, me movilicé hasta donde otros funcionarios y me dijeron que no tenían potencial para dar declaraciones porque la persona que venía entrevistado, me venía atendido, era el jefe inmediato de ellos. Entonces le pregunté por el pasaporte y dijeron que no, pues que estaba detenido de igual manera. Este funcionario me dijo que el pasaporte quedaba detenido dado que era decisión de las autoridades superiores. De tal manera que procedía a retirarme, lógicamente hubo mucha presencia de personas afines del gobierno fijando todo el movimiento que yo estaba desarrollando y decidí retirarme del aeropuerto sin el pasaporte y pues realmente este es un abuso más de estos funcionarios de este gobierno que definitivamente me están limitando mi derecho como nicaragüense, como lo establece la constitución política, está violentando mi derecho de garantía constitucional porque este abuso es uno más de lo que se está cometiendo en este país. Aquí no es posible que un funcionario esté por encima de la constitución política. Aquí no es posible que vos quieras movilizarte a cualquier lugar y venga a cualquier autoridad y te señale y te usurpe documentos personales el cual no da las explicaciones correspondientes. Nosotros, pues en lo personal, yo voy a seguir insistiendo en recuperar mi pasaporte porque prácticamente no me han dado ninguna razón lógica ni jurídica en por qué me retuvieron el pasaporte y luego lo entregaron. Efectivamente, la Comisión Permanente de Derechos Humanos del día de hoy hace público la arbitrariedad que ha sido cometida en contra de nuestros funcionarios, el secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos. La CPDH, en primer lugar, va a realizar todas las gestiones que estén a su alcance para resarcir esta arbitrariedad que se ha cometido. En primer lugar, vamos a interponer un recurso de amparo ante la situación que se vivió el día de hoy por migración y extranjería. Esto es un abuso por parte de esta institución y que lamentablemente vamos a hacer todo lo que en nuestras manos está para evidenciar la violación de derechos humanos que se está cometiendo el día de hoy. Entre otras noticias, el gobierno de Estados Unidos anunció que ha restringido la visa a 50 familiares de funcionarios nicaragüenses y además informaron cómo avanza la aprobación de la ley RENACER. El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha impuesto nuevas restricciones de visado a 50 familiares directos de representantes de la Asamblea Nacional de Nicaragua, así como fiscales y jueces nicaragüenses. Según la nota de prensa, detallan que esta es una nueva muestra de acción de parte del gobierno estadounidense, quien está comprometido a promover una amplia rendición de cuentas para cualquier persona responsable o beneficiaria de los ataques del gobierno de Nicaragua a las instituciones democráticas. En la misiva señalan que solo en estos últimos dos meses se han arrestado a 32 opositores políticos y actores prodemocráticos, incluidos siete candidatos presidenciales, un candidato a la vicepresidencia, activistas estudiantiles, líderes del sector privado, abogados, defensores y otros. El pasado 12 de julio, el secretario anunció restricciones de visas contra 100 legisladores, jueces, fiscales y familiares nicaragüenses de estos funcionarios, bajo una política de restricción de visas que se aplica a los nicaragüenses que se cree que son responsables o cómplices de socavar la democracia, incluido aquellos con responsabilidad o complicidad en la represión de protestas pacíficas o abusos de los derechos humanos. Y hoy se anunciaron restricciones de visas contra otros 50 personas, todos familiares inmediatos de funcionarios afiliados al gobierno que han contribuido directamente a las medidas adoptadas por el mandatario y que no cumplen con las condiciones para unas elecciones transparentes, libres y justas. Hasta el momento las autoridades nicaragüenses no se han pronunciado ante estas nuevas restricciones que en otras ocasiones han catalogado como injerencia extranjera de parte del gobierno de Estados Unidos. Además, hoy se conoció que el Senado de Estados Unidos aprobó el proyecto de ley de reforzamiento de la adherencia de Nicaragua a las condiciones para la reforma electoral, mejor conocida como Ley Renacer, con la cual se busca promover elecciones libres y justas en el país. Dicha ley propone presiones específicas y el presidente Ortega no adopta medidas para la celebración de las elecciones de manera transparentes y observadas el próximo 7 de noviembre, y un monitoreo para evitar la corrupción y abusos de derechos humanos. Además, la ley exhorta a la administración de Biden a que abra oficialmente una revisión para determinar si Nicaragua debe seguir como integrante del Tratado de Libre Comercio con Centroamérica, conocido como Tratado CAFTA, por sus siglas en inglés. La iniciativa ya fue aprobada por la Cámara de Representantes de Estados Unidos el pasado 28 de julio, después de su aprobación unánime en el Senado este 6 de agosto. Ahora pasará de nuevo a la Cámara Baja por la emisión de un documento final conjunto que será enviado al presidente Joe Biden, quien al firmarlo lo convertirá en ley oficial. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Cambiamos totalmente de tema y es que el Observatorio de Fenómenos Naturales, OFENA, asegura que se esperan lluvias en el Caribe nicaragüense y parte del occidente del país. Estamos esperando el ingreso de la onda tropical número 19 desde ayer en horas de la noche y otra onda tropical que viene de la zona del Caribe central hacia el Caribe de Nicaragua. Mientras tanto, tenemos tres ondas tropicales más que vienen circulando desde la parte del Atlántico junto con dos bajas presiones que vienen circulando hacia la zona de las Antillas Menores. Mientras tanto, para este día, la onda tropical número 18 sigue hacia el Pacífico Profundo frente a las costas de México. Estará saliendo hoy la onda tropical número 19, la cual estará generando lluvia en el transcurso de la mañana sobre la zona del Caribe y el resto del territorio para en horas de la tarde. Tenemos un sistema de baja presión localizado siempre en sureste entre Panamá y Colombia y tenemos la onda tropical número 20 circulando hacia el Caribe nicaragüense y tenemos dos ondas tropicales más hacia las Antillas Menores. Mientras tanto, para el 7 de agosto mantenemos la onda tropical número 19 que ha salido ya del territorio del Pacífico Oeste. Este es el comportamiento de las posibilidades de lluvias al ingresar el día de hoy, antes del mediodía, afectando la zona del Caribe nicaragüense. Y mientras tanto, durante todo el transcurso del día tendremos un comportamiento de bastante lluvia entre lo que es al mediodía a 6 horas de la tarde. Este es el comportamiento durante lo que es en horas de la tarde que estará atándose puntualmente con algunas lluvias fuertes con tormentas en la zona de occidente, en la zona de Managua, en la zona del Gran Lago y también en la zona centro del territorio de Nicaragua. Esto estará afectándonos durante el transcurso antes del atardecer. Para en horas de la noche, pues estaremos teniendo también ya despejado la zona del centro de Nicaragua, algunas llovinas o lluvias ligeras en la parte norte como en la parte sureste y el Gran Lago y lluvias con tormentas eléctricas en la zona de no occidente para en horas de la noche. Las temperaturas mínimas al amanecer 23, 25 entre León, Chinandega, Managua, Masaya y Granada. Entre Rivas, Carazzo, 22, 25. Madrid, Nueva Segovia, 20 grados centígrados. Este elige y no tenga Matagalpa, 19 a 20. Huaco, Chontales, Río San Juan, 22, 25. Río Blanco y Nueva Guinea, 22, 23. Triángulo Minero, 22, 24. Caribe, 24, 26. Temperaturas máximas al occidente, 28, 31. Managua, Masaya y Granada, 29 grados centígrados. Carazzo, Río, 28, 29. Madrid, Nueva Segovia, 26, 27. Este elige y no tenga Matagalpa, 23, 24. Huaco, Chontales, Río San Juan, 27, 29. Río Blanco, Nueva Guinea, 25, 27. Triángulo Minero, 25, 27. Caribe, 26 a 29. En relación a los vientos de ráfagas, mantendremos vientos con bastante intensidad en la zona de Matagalpa hasta Huigalpa hasta por medio de 56 kilómetros por hora. Entre la zona de Ocotala hacia Astelí de 44 a 45 kilómetros por hora y desde la zona de San Francisco Libre hasta arriba, promedio de velocidades de 40 a 47 kilómetros por hora. El resto del territorio menores de 25 kilómetros. La Mesa Nacional para la Gestión de Riesgo afirma que existe la posibilidad que el fenómeno de la niña se instale en un 66 por ciento, lo que podría provocar malas noticias para los pequeños productores. Rosa Matamoros de la Mesa Nacional para la Gestión de Riesgo manifestó que hay pronósticos de que se están dando las condiciones para que se presente el fenómeno de la niña. Esto implica que habrá un periodo bastante lluvioso. Según los pronósticos que brinda la NOAA en base al monitoreo que se hace de la temperatura en los océanos, se están dando las condiciones como para que se inicie a presentar condiciones propias para el fenómeno de la niña. Eso para nuestras latitudes implica un periodo lluvioso bastante intenso. Aunque hasta ahora es nada más un pronóstico. Según las perspectivas del clima que ha brindado el Comité Regional de Recursos Hidráulicos del Sistema de Integración Centroamericana, han pronosticado un periodo lluvioso dentro del rango de lo normal para lo que son los meses de agosto, septiembre y octubre. Esto significa que habrán precipitaciones que van a favorecer el desarrollo adecuado de los cultivos, aunque ya sabemos que de repente pueden haber variaciones y que hayan lluvias intensas en cortos periodos de tiempo y esto de repente pues altera o incide negativamente en la producción. Pero hasta ahora esos son los pronósticos. También la NOAA en su actualización de la temporada ciclónica ha incrementado un poco la cantidad de tormentas tropicales que se esperan para este periodo. En mayo habían dado una cifra que oscilaba más o menos entre 13 a 20 tormentas tropicales ya en la actualización que se hace para el mes de, para este próximo trimestre. Se hace un estimado desde la NOAA en que podemos tener de 15 a 21 tormentas tropicales. de estas más o menos unos 7 pueden ser huracanes y de estos 7 huracanes 3 pudieran ser huracanes de gran intensidad. Asimismo agrega que este fenómeno de la niña para los productores es negativo ya que los cultivos no son resistentes a la cantidad de lluvia que pueda generar. Pudiera ser negativo porque de repente puede ser de que tengamos en dos o tres días la cantidad de precipitación que usualmente tenemos en un mes y esto es negativo porque ya sabemos que el impacto será negativo para para la producción. Noticias 12 Darlen Telles Llegó el momento de realizar nuestra primer pausa comercial pero ya regresamos con más de Noticias 12. Del primero al 10 de agosto se celebra el día mundial de la lactancia materna cuyo objetivo es fomentar la lactancia natural y mejorar la salud de los bebés en todo el mundo. Del primero al 10 de agosto se celebra la semana de la lactancia materna a nivel mundial con el fin de fomentar la importancia y es que ésta tiene un impacto positivo en la salud y bienestar de la niñez. Ayuda muchísimo porque los niños tienen mejor crecimiento, con más nutrición, les ayuda también en la parte neurológica y son niños totalmente sanos. Se estima que cada día en Nicaragua hay más mujeres lactando. Cada día hay más mujeres lactando a sus hijos. Esto es un acompañamiento que se le hace de parte de nosotros la fundación pero comienza desde que nace el bebé porque en los hospitales la parte médica también ayuda muchísimo que le explican cómo pegarse al bebé. No sale un bebé de alta si no se pega a su mamá. Entonces eso es muy importante porque las mamás aprenden de que hay mujeres que a veces se estresan un poco, es normal porque hay de mucha paciencia pero esto ayuda muchísimo tanto para la madre como para el bebé porque para la madre evita lo que es el cáncer, te ayuda muchísimo en las hormonas y todo, te ayuda a bajar de peso y entonces eso es lo mejor. Noticias 12, Darlene Tellez. Gracias Darlene por tu reporte. Ahora cambiamos a noticias de ámbito internacional y es que Guatemala recibió un nuevo lote de 201.600 dosis de vacunas contra el COVID-19 por la farmacéutica AstraZeneca. Se trata de 201.600 dosis de la vacuna desarrollada por AstraZeneca y servirán para completar el esquema de vacunación de quienes ya tienen la primera dosis de esta vacuna. Recientemente el gobierno de España anunció la entrega de 7.5 millones de dosis a varios países de Latinoamérica, dentro de ellos Paraguay, Perú, Ecuador y Nicaragua. Para todos los guatemaltecos que esperamos fortalecer a través de esta llegada el plan de vacunación COVID-19. Muchas gracias, nos sentimos verdaderamente honrados y agradecidos con este aporte. Llega a Guatemala en el momento en que los guatemaltecos estamos pasando, y no solo nosotros, el mundo entero, momentos difíciles en la pandemia que se ha presentado. El pueblo de España ha optado por hacer esta donativa a través del mecanismo de COVA, lo que quiere decir que están apoyando las iniciativas globales que existen para reducir la inequidad a nivel de vacunas. Este tipo de donaciones ayudan y fortalecen el mecanismo COVAX que busca reducir esa brecha de igualdad con respecto al acceso a las vacunas. El gobierno español también anunció una segunda entrega de vacunas para nuestro país. A través del mecanismo COVAX, un mecanismo coordinado por la Alianza de Vacunas, la Coalición para la Innovación en la Preparación contra Epidemias y la Organización Mundial de la Salud, con el apoyo de UNICEF y de la Organización Panamericana para la Salud, la OPS. Quiero agradecer este apoyo que ha sido fundamental para asegurar esta entrega. A la fecha han ingresado a nuestro país 7.255.270 dosis de la vacuna contra el COVID-19. Dentro de ellas se encuentra la marca Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Sputnik V. Con imágenes de Alberto Andrino, reportó Jensi López. Continuando con más informaciones, más de 170.000 bolivianos están preocupados frente al peligro de una posible cuarta ola del COVID-19 debido a la falta de la segunda dosis de la vacuna rosa Sputnik V para completar el esquema de inmunización. Yvette Arellano, de 57 años, está entre los 170.000 bolivianos que se han quedado sin completar su esquema de vacunación contra el COVID-19 porque Rusia ha incumplido con el envío de la segunda dosis de la Sputnik V. Yo tengo que hacer operar y por esta vacuna esperan 90 días. Y ahora me encuentro en una situación en un hilo colgando que no sé a dónde me voy a dirigir. El presidente Luis Arce recibió la primera dosis de la misma vacuna el 24 de mayo y este mes debería tocarle la segunda. Ante las críticas, minimizó el impacto de la falta de la Sputnik V en el plan de vacunación. Sin embargo, de ello la Sputnik se presenta solo el 25% del stock de vacunas que llegó a nuestro país. El 75% es de otras vacunas y por lo tanto están garantizadas. Esta es la segunda vez que el Instituto Estatal Ruso Gamaleya, proveedor de la Sputnik, incumple con el envío de la segunda dosis de su vacuna. El colegio médico critica que se juegue con la salud de la gente. Gamaleya en su primera intervención decía 21 días y ahí había que colocar la segunda dosis para potencializar. Luego solamente nos han indicado que había estudios para que se coloque 90 días y ahora se sale con 180 días y eso es algo que creo que no se puede jugar con la salud. Bolivia y Rusia tienen varios proyectos de desarrollo en común, pero en el tema de las vacunas la afinidad ideológica no ha impedido los problemas en el cumplimiento del contrato. Una falla que ha dejado en la incertidumbre a miles de personas, sobre todo de la tercera edad, cuando se teme una eventual cuarta ola del COVID-19. Ahora en noticias de carácter nacional, pobladores de fantasmas se encuentran alarmados ante inexplicable fenómeno de cuatro fumarolas y magma en la tierra a las orillas del río. Soy habitante de aquí de la comunidad de Penquilla, donde está sucediendo el incendio. Yo habito yo de donde está este incendio a 600 metros al sur, vivo yo. Y el juego de mi habitación es a 600 metros hacia el norte. Contigo arriba de Santa María de Pantama, donde ustedes están mirando. Donde está el juego es a 6 metros, está el río de Santa María de Pantama. Y es algo lamentable, porque imagínense ustedes, tenemos agua acá de abundancia que es el río y la sobrehumedad que ha tenido, ha llovido y todo. Y sin embargo ustedes ven lo que está yendo aquí en el territorio, pues, ¿me entienden? Y es algo lamentable y alertable también. Moncho, ¿desde cuándo descubrieron que había fuego en esta zona? Bueno, yo casualmente, como yo no estaba dentro del municipio, fue hasta anoche que me dijeron, por eso ahora me dejé venir. Porque yo no, yo iba a venir anoche, como a las 8 y media de la noche, que me mandaron un video que encendió este juego aquí. ¿Qué ha expresado la gente, Moncho? Bueno, la gente está alertada, como vos, o sea, hay muchos que uno dicen que ya la hora llega del Señor, que ya son señales del Señor. Muchos están viendo ahora en el comentario que ahora dicen, Moncho, dice, ve, ya es hora que le toca a Nicaragua, dice. Pero yo les digo, pues, insto, pues, a los pobladores, a los pobladores. Y a nivel nacional, pues, ve, y no solo nacional, sino a nivel mundial, porque el mensaje de Dios es a nivel mundial. Y les pedimos, pues, a la iglesia, pues, que tengan la oración por nuestros pobladores y todos los pobladores que tengamos fe en Dios, que ojalá que no sea algo grave y que no haya erosiones, porque si hace una erosión es algo riesgoso para todo lo que está curvando, porque si hace una erosión y hay lava, lo que hace el río es correr toda esa lava y ahí en sí es algo grave con nuestro municipio. ¿Qué piensas, mi hermano, de esta situación que está pasando acá? Pues algo alarmante, ah, con lo que está pasando con nuestro municipio. Asombrado a toda la población al ver que esto está causando mayor preocupación para toda la comunidad. ¿Qué tipo de interpretación le ha dado a la gente a esta situación? Pues, este, no se especulan, verdad, que es un misterio que hay en lo que es en el municipio. Un misterio porque, y ahí, a causa de esto, pues, adquiere un pantano prácticamente. Y alarmante, ah, que en medio del pantano prácticamente está saliendo fuego. ¿Y ese está calcina o? ¿Ese está calcina o? No, que esa es tierra. No, esta es tierra, pero está como carbonizada. Es que la tierra, pues, en el, donde es, eh, este, pantano, es negra. Si no es negra, es colorada. Y este es puro, es un barrial, no es. Mira, es carbón. Es cera, mira. Es carbón, picado. Está carbonizado. Sociólogo afirma que se deben crear políticas que permitan que la mano de obra no migre a otros países en busca de oportunidades de empleo. América Latina está pasando por una situación del desempleo, por lo que muchos han tenido que emigrar. Y Nicaragua no es la excepción. Los impactos de la pandemia han retrocedido los objetivos del desarrollo sostenible, dijo el sociólogo Miguel España. Obviamente que el tema de la lucha contra la pobreza, contra el hambre, contra la exclusión, en contra de ciudades inseguras, ¿no? Se había venido avanzando con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, pero el impacto de la pandemia, ¿no? Ha venido a generar un retroceso en los objetivos de desarrollo. Y Nicaragua, obviamente, como parte de este sistema económico, social, etcétera, se ve golpeada por la pandemia, pero también por la crisis que vivimos, ¿no? Desde el 2018. Entonces, es importante tener en consideración eso para entender las motivaciones de las personas, que no es que la gente anhela salir de su patria y crear ruptura en su familia al irse, sino que son las necesidades profundas que vivimos y las nicaragüenses con una economía súper más complicada, ¿no? Por los precios, por el desempleo, etcétera. Y lo hemos visto, por ejemplo, en este sentido de cómo cuántos hermanos y hermanas nicaragüenses sufren al irse, ¿no? Hace poco vimos la noticia de unos nicaragüenses que fueron baleados en México estando en un albergue. No se ha esclarecido eso, por ejemplo. Entre otras personas que se ven, digamos, afectadas, ¿no? Su integridad física, su salud, su propia vida, la exponen para buscar el pan de cada día para su familia. España afirma que es necesario crear políticas públicas consistentes para poder generar empleos. Es necesario, con políticas públicas consistentes, financiadas y concertadas en la sociedad, poder sacar adelante a Nicaragua en medio de esta crisis, que todos tenemos claridad de que la pandemia nos ha golpeado, pero todos los sectores podemos, ¿no? Concertarnos para sacar adelante y que Nicaragua sea más atractiva desde el punto de vista de la inversión, que es uno de los medios fundamentales o principales para recuperar la economía, el incentivo a la pequeña, mediana y microempresa. Es importantísimo también. Noticias 12, Darlene Tellez. Cambiamos totalmente de tema y es que el médico Freddy Gavino resaltó la importancia de que personas mayores de 45 años vayan a vacunarse contra el COVID, sobre todo los que pertenecen a grupos de riesgo. El médico Freddy Gavino hizo un llamado a la población mayores de 45 años a participar en estas jornadas de vacunación contra el COVID-19 como una manera responsable. La importancia de la vacunación debe de ser un tema falible entre toda la población. Más allá de aquellas personas que nosotros hemos hecho mucho hincapié en aquellos ciudadanos que son vulnerables, que tienen comorbilidades o que ya exceden más allá de los 50 años de edad. Hacer la sugerencia y la invitación a la población para que se vacune, creo yo que es un acto responsable. Tomando en cuenta hoy en día las nuevas afecciones que por mutaciones mismas están en la palestra de salud. Gavino recomienda que cuando se presenten efectos adversos hay que consultar al médico, pero que no debe haber un temor alguno. Le damos a la población a que mantengan sus medidas, pero a la misma vez ante cualquier estado de malestar en la salud, mantener todas las medidas e inmediatamente acudir a su médico para tratar oportunamente esta afección y no dejar que pase en una línea de tiempo. Porque ese ha sido el mayor de los problemas, que nosotros como población tenemos que asumir una cultura preventiva o primaria y no una cultura de atención en salud ya tardía. Que eso es lo que en muchas ocasiones y en muchas situaciones nos ha cobrado muchas vidas. Sugerencias e importancia más clara y precisa ha sido priorizar a este grupo social, a estos grupos etarios. Asimismo también garantizar a la población a través de políticas públicas en salud de que los grupos de diabéticos hipertensos se les esté administrando y suministrando su medicamento de base. Esto es fundamental en el desarrollo y bienestar fisiológico de estos grupos de riesgo. Porque si a través de políticas públicas no se les garantizan esos insumos farmacológicos, entonces estos grupos en riesgo se van a desestabilizar en sus afecciones crónicas y esto si no sería muy bueno en estos momentos. Noticias 12, Darlin Tellez. Miles de colombianos se encuentran a la espera de poder cruzar a Panamá por una de las rutas más peligrosas. El puerto de Necoclí, en el norte de Colombia, se ha convertido en una escala improvisada en la ruta migratoria hacia Norteamérica. Ante la falta de embarcaciones que los lleven hasta la frontera con Panamá, entre 10.000 y 15.000 personas se encuentran bloqueadas en el muelle de este municipio, cifra que contrasta con los 5.000 que cruzaron este paso en todo 2019. Aquí comienza la segunda etapa del viaje, el tapón del Darien, una selva llena de peligros, geografía caprichosa, serpientes venenosas y la presencia de grupos armados, lo que hace de esta ruta migratoria una de las más peligrosas de América Latina. Este paso es la única opción para cruzar por tierra hacia Panamá. Entre las personas migrantes que intentan cruzar la frontera hay africanos y cubanos, pero la mayoría son haitianos que llegan también de otros países latinoamericanos, donde las condiciones se han deteriorado debido a la pandemia, que también ha ralentizado las rutas migratorias. Zoológico realiza liberación de guacamayas rojas y tapires. Así es, liberamos dos animales emblemáticos, Nicaragua como el danto tapir, liberamos dos con collares de telemetría, los estamos siguiendo diario, y es una montaña muy grande, pues casi 2.500 manzanas, donde hay agua, comida en abundancia, y durante estos 5 días, 6 días, se han estado moviendo, pues, en el seguimiento, 5, 6 kilómetros, 7 kilómetros, y vuelven ahí a su lugarcito donde se han quedado. Por lo menos por el momento está bien. Bueno, cuando están listos, pues, que están aptos para la liberación, ¿verdad? En el cuanto, por ejemplo, ya habíamos liberado 5 lapas, ¿verdad? Las guacamayas rojas, ya hace como dos meses, y el día que liberamos los tapires, los dos tapires, con sus collares, que fue el día 31, pues, ahí también aprovechamos y liberamos 3 guacamayas más. O sea, y andan ahí volando, lindo, es una belleza, es impresionante, pues. Entonces, eso puede, hasta ahora lo estamos diciendo, pues, que ese día liberamos 3 guacamayas más. La ciudadanía es que quiera colaborar con el zoológico para la manutención de todos estos animalitos, ¿cómo puede hacerlo? Bueno, sencillamente, si puede venir al zoológico, es lo mejor, ¿verdad? Y si no, puede llamar al 2279-8782, o al 7826-3399. Ellos pueden llamar a esos números, y lo mejor es que venga directamente, y así hay más acercamiento, para que vean a dónde va a ir lo que están donando. Don Eduardo, estos animalitos son su familia, usted los atiende, usted los saluda, y los animalitos se sienten queridos por usted y el personal. Bueno, pues sí, ¿entendés? Prácticamente ya, y aquí uno tiene 23 años de estar, lo ve crecer, lo ve, lo ve, este, lo ve crecer, lo ve, este, este, reproducirse, y los alimenta a uno desde pequeñito, y ese contacto que uno tiene, pues con ellos, pues, este, a uno lo reconoce, pues, es parte de la vida de uno, son como hijos, todos. Llegó el momento de realizar nuestra segunda pausa comercial, pero ya regresamos con más de Noticias 12. Gracias por continuar informándose con nosotros. Hace pocos minutos, las autoridades nicaragüenses informaron que arribaron al país 97,920 dosis de vacuna AstraZeneca, para continuar con el desarrollo de la vacunación contra el COVID-19. Esta nueva donación llega al aeropuerto de Nicaragua como parte del mecanismo COVAX, y fue recibida por las autoridades sanitarias y funcionarios de la Organización Panamericana de la Salud. Repetimos la información, arribaron al país 97,920 dosis de la vacuna AstraZeneca, para continuar con el desarrollo de la vacunación contra el COVID-19 en el país. Fueron donadas mediante el mecanismo COVAX, y fueron recibidas por las autoridades sanitarias y funcionarios de la Organización Panamericana de la Salud. Estaremos desarrollando esta información en nuestra edición estelar. Continuando con más informaciones, continúa el repunte de exportaciones de oro en Nicaragua. La verdad que llevamos seis meses, en estos seis meses el comportamiento de las exportaciones del oro siguen representando un impulso importante. Eso movido principalmente por tres variables. Uno tiene que ver con el tema del precio internacional del oro, de hecho, el precio está en 1.761 al día de hoy. Eso medianamente ha sido el comportamiento que ha tenido en los últimos seis meses, y ha sido lo que representa la principal variable que está incidiendo en las exportaciones. Segundo, el nivel de inversiones que consistentemente han hecho las empresas en los diferentes distritos mineros. Y tercero, el nivel de productividad. Aquí es importante mencionar que el comportamiento del precio internacional del oro se ha dado en los últimos dos años. Entonces, eso nos ha consolidado y nos ha permitido mantenernos como primer producto de exportación. ¿Ustedes mantienen sus expectativas en cuanto a esta explotación minera? ¿Cómo esperan terminar el 2021? Definitivamente que mantenemos la expectativa respecto a mantenernos como primer producto de exportación. Respecto a lo que habíamos considerado al inicio del año, ha habido un incremento. Nosotros esperábamos cerrar con unos 750 millones de dólares en exportación. Sin embargo, con los datos a junio, creemos que vamos a rondar los 825 millones de dólares en exportaciones. ¿Qué tanto han invertido los socios de la Cámara Minera o del sector minero en Nicaragua? ¿Cómo ha sido esta inversión extranjera? El sector minero se caracteriza por inversiones consistentes en el largo plazo. Es decir, que el sector viene haciendo inversiones para poder desarrollar sus proyectos mineros. Quiero decir que lo que tenemos en estadística es que en los últimos 10 años se invierten alrededor de 100 millones de dólares. Este año estimamos que llevamos unos 60 millones de dólares ejecutados. Principalmente en los distritos mineros. ¿Usted indica que hay oportunidades de negocio y de explotación minera en Nicaragua? Definitivamente. O sea, el sector minero sigue teniendo oportunidades. Eso lo revelan las cifras que está dando como resultado y que creemos que debería seguir, dada la tendencia que nosotros hemos venido observando. Continuando con más noticias, Rubén Arriola del gestor al consumidor INSTA al INE a inspeccionar el peso exacto de cada cilindro de gas, ya que según denuncias, este no está siendo exacto. Además, agrega que el incremento del precio de este producto está afectando el hogar de los nicaragüenses. Recibimos que los derivados del petróleo junto al GLP subieron y fue una alza bastante fuerte. Antes de la alza que se dio, ya había habido una alza en junio, pero no fue tan fuerte. Esta sí golpea a los consumidores, más todavía. Y esto significa que el aumento del cilindro de gas de 25 libras fue de 31 córdoba, 55 centavos. Fue el aumento del de 25 libras. El de cilindro de gas de 100 libras fue de 239.25 el aumento. Y el de 10 libras fue de 13 córdoba el aumento. Que significa que los consumidores o usuarios de los cilindros de gas, que son las amas de casa, que son las mejores administradoras, van a tener que echar mano, inclusive, de algunas estufas, para que el gas les pueda durar de uno a tres meses, que es lo que dura un gas de 25 libras en los diferentes hogares nicaragüenses. Porque hay una queja generalizada que se ha dado por parte de los usuarios, especialmente las amas de casa, que nos han estado llamando al whatsapp y poniendo las quejas en el correo, es que está saliendo menos, no pesa 25 libras. Está saliendo menos y pesa 24, en algunos casos hasta 23 libras. ¿Qué significa? Que el INE, como entre regulador de la ley triadora, la ley 272 y la ley de hidrocarburos, el INE debe estar viendo el despacho que se hace en las diferentes gaseras, el llenado también y la distribución. Esto no lo está haciendo el INE de hace bastante tiempo. Antes lo hacía continuamente, hoy no lo están realizando continuamente. Lo hacían trimestral para estar chequeando a las agencias de gas, si estaban despachando bien, si habían las condiciones mínimas y si también estaba el peso apropiado. Y también se visitaba a las envasadoras. Repito, hoy el INE no lo está realizando. Con este aumento, la gente se sigue quejando, porque no están saliendo completos los cilindros de gas de las diferentes presentaciones. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, abrió sus puertas del país como mediador en el caso de Venezuela. Sin dar mayores detalles, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que, a propuesta de Noruega, México será la sede para el diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro, al que nunca le retiró el reconocimiento, y la oposición de Venezuela. Maduro ha dicho que para cualquier negociación con el bloque opositor, sus voceros son el líder de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y el gobernador del estado de Miranda, Héctor Rodríguez, por lo que se esperaría la presencia de ambos. Por la contraparte, estaría presente un representante de cada uno de los cuatro partidos opositores. El gobierno de Maduro busca que Estados Unidos levante las sanciones económicas, mientras que la oposición pretende conseguir garantías democráticas para el próximo proceso electoral. La fecha tentativa de arranque de estas charlas es el 13 de agosto, aunque esto está aún por confirmarse. México tiene tradición de mediador, y un antecedente importante son los acuerdos de Chapultepec, firmados en la Ciudad de México, y que en 1992 pusieron fin a 12 años de guerra civil en El Salvador. En noticias de carácter nacional, Enrique Picado del Movimiento Comunal Nicaragüense, insta a poner en prácticas los huertos familiares, ya que esto conllevaría a fortalecer la seguridad alimentaria de los hogares. En el caso de las ciudades, creo que es importante el que se retomen experiencias de los huertos familiares, de los huertos comunales, porque el hecho de que, por ejemplo, desde cada casa, con el terreno que hay, vos sembrés el chiltomo, tengas la hierbabuena, tengas incluso apio, productos que generalmente se producen en otras zonas, pero que los puedes tener en tu casa, en Managua y en las ciudades, Naranjaria, Limón Agro, etc. Eso te da una gran ventaja en cuanto a que tenés los productos al alcance tuyo, los tenés frescos, y los tenés sin un gasto de bolsillo. Eso ayuda a la economía popular, pero también con la seguridad alimentaria, desde el punto de vista de lo sano que tienen que ser los productos. Pero, por otro lado, además de los huertos familiares, huertos comunales, incluso pueden haber hasta cooperativas de pequeñas siembras o agrícolas que te permitan cultivar en todos los aspectos. Vos podés sembrar y podés vender, digamos, la diferencia. Pero en el caso de los municipios, tenés también la gran ventaja de que nuestra familia tiene cultura campesina, cultura del campo, cultura de la siembra. Por lo tanto, vale la pena fortalecer, y aprovechando incluso ahora que tenemos relativamente un buen invierno, podés sembrar tu huerto, un poquito a mayor escala, un cuarto de manzana, media manzana, una manzana, y tener los productos tanto familiares como de la comunidad, pero, como decía, también podés vender, sacar al mercado productos. Y la prueba es, por ejemplo, de que del municipio de Cébaco u otros municipios del norte son los que alimentan con una gran cantidad de productos populares como la hierbabuena, el cilantro, ayote, pipiane, chayote, son los que alimentan al gran mercado, en este caso oriental y mayoreo, y con eso está produciendo para el consumo nacional. De tal forma que este es un elemento importante en cuanto a seguridad alimentaria, ya no digamos proteger la semilla criolla de frijol y de maíz, pero tenemos un gran problema frente al cual también tenemos que tomar conciencia, y es la afectación a la tierra, al ambiente, al agua, a los ecosistemas, de productos químicos que se le echan a los siembros, que de alguna manera pues te afectan también la salud de la población. En este orden vale la pena sembrar de manera natural, con abono natural, pero además también nos preocupa seriamente desde el punto de vista de la desprotección del medio ambiente, del agua y de la tierra, el hecho de que vos eches los productos plásticos, productos de poropla, incluso los envases del químico que le estás echando, por ejemplo, a los siembros ahí en cebaco, en cualquier lugar, vos ahí nomás los dejas, y entonces estás contaminando doblemente la tierra. de esta manera ponemos punto final a nuestras informaciones correspondientes para este mediodía, pero los invitamos a estar pendientes de nuestra edición estelar a partir de las 6 de la tarde. estuvo con ustedes Gabriela Solórzano.